¡Hola a todos! Bueno pues aquí estamos en el nuevo capítulo de Epicraft OrtoCraft, oh yeah Tiki ¿Qué? ¿Por qué tienes el pico rosa? ¿Te mola eh? ¿Te mola mi piquito rosa eh? ¿Cómo mola mi piquito? Porque he hecho cositas ¡Pero por qué haces cosas! Porque sí, porque... ¿Qué he hecho? Ayer, joder, después de lo que pasamos para conseguir la obsidiana Pues lo que he hecho ha sido fundir la obsidiana, mezclarla con... ¡Que no me pegues! ¿Por qué no es tan malo? ¿Dónde está? Venga va, deja de hacer tonto Si eres tú, pesadilla Venga, entonces... El caso es que conseguí... ¡Que mezclo! ¡Cállate un rato hija! Conseguimos la obsidiana, mezclé obsidiana con aluminio y con acero Y conseguí esta nueva aleación que se llama... Me lo sabe... ¡Alumite! 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 ¡Que es capaz de...! ¡Hala! ¿Eso no era lo que necesitábamos para coger el agua curativa? ¿El alumite para hacer el cubito? Con alumite no se puede hacer cubo... Espera, tengo aquí... Tengo aquí... Tengo aquí más... Más lingotes voy a hacer ¡Míralo! Yo creo que era eso Mira que... Que... No, no se puede hacer cubo del alumite, ¿eh? ¿No? Bueno, con el crafting tradicional, ¿no? ¿Cómo se dice como en inglés? Booket B.U.C. Mira esto... ¿No era alumite? No... Amethyst Amethyst... No, eso no tenemos todavía Ah, pues... Es como el pedernal Buena rosa Escucha, pues yo no he visto eso todavía, ¿eh? Yo tampoco Bueno, el caso es que este pico ya es capaz de picar hasta niveles de diamante Es decir, podremos pillar los bloques de resto, los bloques de cuarzo... Todos los minerales que no podíamos pillar, ahora sí lo vamos a pillar Y también me he hecho una palita Que también podemos pillar todos los orejes que veamos Es decir, que eso es como si fuera un pico de diamante ¿Qué es eso? Mi espada nueva ¿Eso es una espada? Sí, mira, se aprieta con el botón derecho Y suelto... Hago una carga ¡Yuhuu! Mira, 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 mira ¡Yuhuu! Y a mí, ¿por qué no me haces una espada, cacho? Toma, para ti Pero yo no me ha quedado verde Pero que... ¿Puedes quitarte el culo de mi cara? Mírame el culo, a ver cómo lo tengo Mírame el culo, a ver cómo lo tengo Entonces ya no hace falta usar el maestro No Vale, pues toma, toma Hazte el piquito ¿Lo tienes que arreglar, tu piquito? Sí Toma, pues toma, te echo otro piquito Mira, se hace Poniendo esto Aquí ¡Mira! No Toma, tú pico Encima se repara solo, me cago en todo Tu pico es mejor que el mío Tu pico es mejor que el mío Porque es más grande Porque es mejor Tu pico es mejor que el mío Tu pico es mejor que el mío Tu pico es mejor que el mío Porque es más grande Es mejor picadura de la cobra que si te pica te vuelves que si te pica si te pica picadura de la cobra gay si te pica te vuelves que hay venga va el tema es de noche estoy tapadito qué haces alma de verdad estos gatos no sé qué les pasa se le ha salido el culo a mi hermana a mí también el tema está en que ya podemos hacer todas esas cosas y lo prioritariamente como de niveles tú tienes 6 pero yo tengo 27 porque no haces como ya tenemos obsidiana guachi de guachi porque no haces 1 2 3 4 5 5 paneles de cristal porfis el cristal sea donde está el cristal no lo veo donde está cacho el cristal el cristal si si el cristal o se ha gastado no no puede ser el cristal no está aquí en la placa de construcción hay 55 aquí aquí dichoso huracán con lo que me costó poner todos los cartelitos tío tienes que quitar poner cartelitos otra vez sí oye que esta le voy a usar yo cuántas 5 así pero son 16 que salen 16 placa paneles de estos no o qué quieres esos esos pues joder 16 tanto salen sí y mira pues todo no pasa nada toma dame que bien vomitas pero que solo quiero 5 me da igual ahora te aguanta madre mía estás loca vale ahora me voy a la mesa de crafteo joder que me mola hacemos como mola mi piquito rosa mira mi piquito es rosa y verde vale guachi vale princesa dónde ponemos para guardar la experiencia no sé me voy a cambiar de gordito a ver esto es de luigi lo ponemos aquí o lo ponemos en la habitación una tele en la calle una de seda este ¿por qué? espérate ¿qué me has dicho? oh mira que mono ¿cómo le doy a aceptar? adone aceptar aceptar mira que mono tiene un diamante en la manita ¿has visto? es muy kawaii ¿por qué me miras así? a verlo venga venga ¿qué es donde pongo los bloques? Dios santo de mi corazón que te lías más para guardar la experiencia por donde te dé de la gana aquí en esta habitación que hay menos cosas bueno aquí en realidad va en nuestro arbolico así que aquí no puedes poner nada bueno bueno da igual luego no lo puedes cambiar aquí arriba va vale sí lo puedo cambiar con la doliosa vale 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 aquí arriba hay que usar el ascensor y a ver si me pongo aquí encima me meo como mola ¿no? se llena de experiencia eso claro y cuando se llega hasta arriba ¿qué? súbete a la rejilla me ha quitado toda mi experiencia y ahora podemos morir sin miedo y lo doy con el botón derecho y te llenas de los niveles que necesites como mola no y si se llena del todo ¿o qué? vale pongo otros dos tanques los tanques puedo poner los que de todas formas son 16.000 cada tanque ¿eh? 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 a ver vamos aquí entonces ¿dónde? al... necesito y prioritariamente necesito reston mucho reston porque necesito hacer maquinaria chulis pues espérate reston está en la aldea ¿en la aldea? de nieve ¿sí o qué? en la mina ¿seguro? sí, había, había mira, teletransportar ¿esto qué es? esto es mi aldeemer pero mira esto ya lo puedo quitar ¡uh! hombre, la pizazul pero eso ya lo tenemos 4 espérate está... ¡toma! vale, pues pilla, pilla madre mía ¿cuánto hay no? me entra más mejor yo no he pillado nada de resto te lo has comido tú todo de hecho yo digo ¿por qué tengo tanto, tío? siempre topa, tí, topa, tí ah, pero la pizazul ¿ya podíamos pillarlo? claro por eso te estoy diciendo no me haces caso ala, qué bruta eres es que luego normal que luego se nos gasten las cosas en vez de hacer un agujerito se carga todo sí porque me gusta cargarlo todo madre mía que mujer para que ya para que tú siempre te caja y allá podemos picar incluso esta obsidiana que la voy a pillar, ¿sabes? esto que es lit ore esto que es espérate eso que es eso es diamante ah, no, eso es silver ore que mantenga podemos pilar, ¿eh? sí ¿dónde? la cosa es que ahora mismo ya no sé dónde estaba el diamante, ¿sabes? mira, aquí no podías no podías cogerle lava sí, estoy pillando ay, por ahí arriba habían un montón de minerales que no podía picar no, ¿sabes dónde tenemos que ir? ¿esto qué era? no te acuerdas mi vida en las torres abajo que habían bloques ¿en las torres? ¿que habían bloques de qué? ah, sí de ya me acuerdo ya bloques enteros ¿no te acuerdas? de red mira, me voy pero voy a saber dónde estaba eso, ¿sabes? yo me voy a la torre ¿sabes? me voy a la primera torre a la primera que encontramos que empezamos a hacer nuestro pequeño campamento allí que vimos el zorrito ¿ahí? sí, ahí y ya puedes picar hasta obsidiana, ¿no? todo, todo ya podemos pillarlo todo con estos picos pero es que para hacer obsidiana madre mía, no hemos tenido que dar vueltas, ¿sabes? hacer el aquous acumulator y luego el lignos strudder dices, ¿pero qué me estás contando con el apel strudel? apel strudel oh, pues tú tienes la espada chula ¿por qué tienes ahí en la tarta? no, no, no no, no, no no, no, no gordo ay, que le gustan me voy a quedar no te pagues de comer pero la mina de la jungla molaba más, ¿sabes? ¿la mina de la jungla? sí, sí pero nos volvíamos locos ah, vale sí, sí, sí sí, sí eso está complicadísima esa mina ¿esto qué? blue topa eso se puede pillar con caca con caca lo pillas ladrillos, ¿eh? y me acuerdo que en el de la jungla no podíamos pillar casi nada porque no teníamos pico suficiente pues ahora sí pues me voy para allá pero, ay, no tengo cobrado jungla o mina jungla ahora directamente voy a ni me acuerdo ya de cómo ay, pero no tengo no tengo hojitas para hacer oxígeno yo me acuerdo que estaban por aquí los bloques pero bloques enteros de ¿cómo se cogen las hojitas? ¿con la pala? con la cizalla yo creo que soy listo, ¿sabes? bueno, da igual no tengo las cizallas ¿no tienes hierro? si hierro tenemos para parar un tren no me he cogido el ingote de hierro conmigo hostia, calla vamos a picar meteoritos claro para hacernos armadura ¿no? claro, armaduras y cosas súper mira, he encontrado esto por lo que me ha matado he encontrado restante que ¡ah! por favor me ha matado porque me va con una espada de diamante a él no se le rompe mira que hay más mira que hay más te están matando, ¿eh? te estoy escuchando por tus gasquis si, si, mando una mando una semipaliza interesante semipaliza cosa de esa que explota explota, explota que explota pum pum explota, explota ¡ah! ya me acuerdo aquí había lava ¡ala! ¿de aquí no podías coger lava? pues también es muy buen sitio claro pero claro y eso y todo eso serían pero aunque en realidad lo siguen ahora pene ¿la puedes generar? la generamos y ya está lo que me interesa es una fuente perpetua de lava pero en casa en casa yo no quiero tener que ir a tomar viento para pillar lava yo lo que quiero es tener lava que tiene que haber de alguna manera seguro con toda la maquinaria que hay necesitamos un un horno de restón yo ahora lo pillo todo ¿esto qué? ahora mola, ¿eh? sí ¿esto qué se hace con esto? ¡ala! ¿qué es esto? Kicksilver parece una perla ¿es una perla? pero yo quiero encontrar el amenitiste este no hay por ningún lado amenitiste me extraña por ahí ya no pues entonces ya acabo de investigar la mina ¿ves? hasta me lo quito esto tonterías del juego que te están matando no, 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 no me explotó unas cositas certus polvo ¿eso para qué sirve? no, se perla un montón pierna de amolar polvo de flux uh, qué cosa más rara esto de Magical ya tenemos un montón ¿eh? esta cosa el chimerite este que no sé ni para qué sirve vale pues vamos a por meteoritos vale estás oído conmigo yo quería ir contigo para ayudarte no, aquello es un infierno hola, ¿qué es eso? bluetooth cuchillo hola, aquí estamos faltando de oxígeno ¿qué has pillado? como mola eso ¿no? mira, Diamond ah, bueno bluetooth ¿dónde? o sea que se necesita Diamond pues lo del certus ese me mola parece que se pone a hacer cosas chulas con eso ¿dónde está? el esto certus polvo sí, certus polvo solo tengo uno solo tengo uno ¿sabes? bueno, cacho bueno, que nos vamos a casa ah, que estás en el esto que te vuelves loco que sí qué locura mira, se están cargando aquí a un a alguien a un chamán a un chamán se estaban cargando a un chamán pero el chamán no hace nada por defenderse del pedazo de tonto tú lo has dicho es que es un poco tonto oh, hola ¿el qué? mira tú estás loca en vez de de transportarte colega a ver hosti, pues yo no sé el certus quarts apli-ed energistics sabía yo que esto era bueno no sé dónde ponerlo ¿eh? ¿el qué? bueno, vamos a guardar cositas por aquí ¿el polvo de certus? sí no sé no tenemos apli-ed energistics creo que no tenemos no pero bueno hay cosas que que tienen muy poquitas cosas las voy a juntar ¿sabes? sí, sí para de cuarzo ¿para de cuarzo? sí con el con el certus de cuarzo este conversión de matrix joder cómo mola eso, tío células de almacenamiento aumentador de de presi- no de presión no de presión presión sí, precioso depresión cuarto es block vale, pues nada dejo que se podía dejar aquí de esto no esto por aquí esto por aquí esto qué es yo me explente es que si no tengo los los estos ya, ya lo sé tengo que ponerlo tengo que ponerlo he encontrado caca de murciélago ¿qué hago con ella? comértela no pienso comerme eso sí, te encanta oye, qué rollo tener que buscar ya ves ir uno por uno para encontrar las cosas esto es Magical no, esto es de Tau esto sí que es y esto es de Minecraft y esto Magical es esto y esto vale Minecraft aquí sí que va el redstone el redstone va en Minecraft tú lo has puesto aquí entonces está mal el has puesto mal ¿el qué? el esto ¿vas a hacer uno de Apply de Energy de este? mira aquí aquí he juntado dos que solo tenían dos cositas este último justo el último es el de oye que yo quiero gotitas te que vamos a por a por los meteoritos y tengo obsidiana ¿dónde te la pongo? ya no lo sé ¿sabes? creo que en bloques de construcción aquí sí en bloques de construcción vale entonces el el redstone te lo quito de aquí y te lo pongo aquí donde has puesto redstone cacho ya es que como es un mineral pero sí tiene razón mételo en redstone yo lo he puesto ahí por los minerales pero sí tienes razón nada ya vale vale entonces ¿qué hacemos? nos vamos a por nos vamos a por los meteoritos ¿de acuerdas? sí pero primero dormimos que es de noche no vale ya me encanta mi varita me están gastando las varitas jayate ya pica me has puesto aquí las cabezas porque me molestaban mira primero en el mapa si hay algún minotauro no hay minotauros vale pues no vamos y de paso pillamos unas cuantas hojitas yo tengo las cizallas mira ahí había un meteorito pues vamos ya estoy what me han dado un logro no de este mundo a mí también meteor chips ah necesitas eh what necesitas toque de seda ¿no? ¿qué ha pasado? ¿qué era eso? ¿qué me estás contando? me apareció he roto un meteorito y me apareció un creeper así todo rayado pero no pero no sueltan todos ¿eh? no, no me ha dejado con medio corazón tío me voy para el agua curativa tío si me han dado si me ha estoy hasta medio loco me caches solo me han dado 17 falling ¿qué dices? madre mía las cositas que se pueden hacer ¿te acuerdas lo que nos decían los suscriptores que se pueden hacer un montón de cosas flipantes? ¿de qué? de armamento de 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 armaduras tienes que ver las espadas que se hacen gordi que caigamos meteoritos pues hay un montón yo quiero más yo ya sé yo sé dónde hay meteoritos ay necesito cachito ¿qué es eso? ¿qué es esto? ¿insanity? sí de ver a los a los creepers estos nos ha se ha vuelto medio loco el bicho ¿sabes? vale pues necesito voy a coger aquí mirando una flor como un tonto barco tonto mirando las flores mira las flores ¿dónde hay flores? ¿dónde hay flores? ¿flor? 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 ¿albón no vale no? un mango ¿mango no tenemos en casa? o sea, eso no lo sé puede ser aquí la flor de girasol ¿vale? la flor de girasol no sé sí tengo que comer yo estoy viendo unos manguitos ricos manguitos qué ricos están los manguitos los tengo baratos ¿dónde estás? yo he intentado pillar unas unas hojitas pero es que no veas tú ¿hojitas de qué? ¿hojitas de árbol? ¿ya has cogido todo lo que había ahí? que va que va que mi muñeco está medio loco vale, vale pues yo mientras llego ahí mirando la flor ¿por qué? vale, vale fijado que estaba bajando hola, abejita ¿qué haces aquí? qué bonitas son las flores, tío qué duro soy ¿cómo? ¿molan? ¿lo ha visto de qué? sigue pasando las páginas mira las armas y tal como nos dijeron los suscriptores tienen magnetización hace más 8 de daño de ataque gordi ¿y eso que es magnetización? ¿para qué sirve? ¿te atrae las cositas? mira el piquito con esto ¿eh? que es facilísimo ¿eso qué es? ¿ese bloque qué es? ah, el bloque de meteoritos sigue para adelante esa máquina de abajo ¿qué hace? mira, protector de meteoritos lo vamos a poner en nuestro castillo súper fácil de hacer ¿qué es eso azul? ¿qué es eso azul? meteor time no, lo azul ¿cómo se lo hace el azul? ah, esto fresarite crystal o no tiene crafteo mira, para respirar debajo el agua bueno, y también para minar seguro que tenemos afinidad acuática madre mira el pico cuatro para picar debajo del agua y no tiene mira seis daños de ataque joder no, mejor la otra espada estúpida meteor time detector que te detecta ah los huracanes supongo no, no que ponía vete para atrás como los huracanes si, meteores huracanes vamos, culo y pene escucha, gordita el el eso te dice dónde ha caído un un meteorito y eso de arriba que es un portal el ojo del de lo del no, es para para invocar un meteorito pero joder a mí me gusta esto y a mí eso eso no respiramos pero y esto cómo se consigue no tengo ni idea de esa cosa azul tío nuestros suscriptores nos lo dirán porque son sabios cómo mola esto mira yo me quiero hacer una normadura de eso y yo yo me la voy a hacer ya cuidado que suena como si fuera un hay un creeper asfixiándose con con la gravilla jaja muérete jaja ahí había otro creo bueno eso es otra cosa y cada meteorito te da algo o te da lo mismo te da lo mismo no tengo ni idea princesa hombre la cosa azul esa se tiene que conseguir de alguna manera ay 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 ah vale vale que he escuchado un voy a mirar a ver si otro meteorito me da otra cosa me parece que era por ahí ah no veo nada hostia ¿sabes que ya se ha sacado 20 niveles solo picando meteoritos? y 11 pues ahora lo voy a dejar todo por si acaso no me queda mucha vida hola oveja mira ahí fue ay no enseñamos el eso ¿o qué? que hicimos nuevo o no hiciste ¿el qué? princesa el mob de spawner este ah sí pero tampoco va mucho ¿no? no va mucho tío no sé por qué a mí que lo han desactivado a los que han hecho el mod han dicho que te lo ocurre chaval vale voy a dejar mi experiencia ¿dónde estaba el otro meteorito tío? es que hay tantas cosas que se me ponen en la pantalla que no veo nada pues es una pena ¿ves? al final vamos a tener que hacer el detector de meteoritos ese porque hemos visto meteoritos que han caído vamos por un tubo un montón y ahora no encuentro nada ¿cómo veis esto posible? pues no tengo ni idea de dónde está es que yo me voy a hacer una armadura de estas súper tochas yo también mi amor soy magneto soy magneto no hola no encima parece como que está encantado o algo sí claro porque tiene magnetización magnetismo voy ¿me hago yo también o no? tengo 40 y 42 ahora pero no quiero que lo perdamos ¿eh? ¿el qué? ¿la armadura? la armadura y me voy a hacer una espada de esas pero vamos cagando leche mira que guapa mira no había otra otra mesa de crafteo tío no mira nos faltaría dos para tener protección máxima dos camisetas ¿ves? no te protege del todo mira mi espada tío pues ahora la mía es una caca pues déjala ahí puedo matar a todo el mundo con esto soy invencible tío para hola tío eh tornado no eh tornado no que me voy a cagar en todo lo que se me da yo también tengo Y te voy a descubrir, te voy a proteger. Cómo molan los meterguitos. Y un hacha de estas también tiene que molar un montón, ¿eh? Y el pico. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto pica el pico, claro. Ya. Pero si dicen... Es más fuerte el de diamante. Si dicen nuestros... Que... ¿Tanzanite esto de qué es? Madre mía, me explico aquí. Hay distintos tipos de cometas, Teke. ¿De cometas? Sí. O sea, ¿cada meteorito puede darte algo? Sí. Pues mira que hemos visto caer meteoritos y ahora no sé dónde están. Vamos a dormir, venga, que es de noche. Venga. Ah, y ahora hacemos el protector de meteoritos, ¿eh? Ahora con la tontería verás que nos cae uno en el orto. ¿Y ahora es como nos reímos? Sí, sí. Pero por qué pone todo el orto de error, error, no sé qué. ¿Error, qué? Error, error de no sé qué. ¿What? ¿Por qué te han dado un logro? ¿Qué has hecho? Coger agua. Tengo ni idea. ¿Qué hago en Fabián? ¿Cómo lo has hecho? Coger agua con una botellita. No he hecho nada. ¿A ti no te han dado el logro de magnetización? No. Ah, ahora sí. Ah, mírate que suelto algo. Uy. Hostia, esto va a ser un coñazo, ¿eh? Te lo digo en serio, vamos. A mí no me fastidies. Espérate. Escucha. Mi amor. ¿Qué? Venga, vaca. Entonces, si me vas a decir que yo pico esto... ¿Y quieres quitártelo de encima? Sí, sí, te viene encima, mira. ¿What? Hombre, viene bien para la obsidiana y todo eso para que no caiga en la lava. Claro. Pero me cago en todo. Mira, toma. Lo pillo todo. Si es que soy un hacha. Lo pillo todo. Entonces sí que tenemos que hacernos un saquito grandecito. Una mochila. Tenemos que hacernos... Ay, mira que guay. Ay, qué bonita. Mira, mi amor, con esto puedes hacer tus decoraciones. ¿Cómo mola esta madera, tío? Madera de Sakura. Habría que conseguir semillitas para plantar más de estos árboles que molan un montón, ¿eh? Que hay un montón de semillas. ¿Este? ¿De Sakura? Que sí. No ves que aquí planté dos, pero tenemos más. Vamos a ver si matamos este enseguida. Venga. ¡Quítate, eh! Me has dado una hostia que me has dejado tibio. Pero tibio. Me has dejado con dos codazones. ¿Qué dices? No, con tres y medio, que te lo veo. Me voy a la coagulativa, loca. Pero que te me has puesto delante y te he dicho, quítate. Bueno, se ha muerto de dos espadazos. Sí. Pero que yo quiero mirar otro cometa donde está. Yo que no puedo soltar nada al suelo. No. Tenemos que hacer una basura, ¿eh? Ya me acuerdo. ¿Qué? En el mob spawner. En el primero que hicimos. ¿En el primero? Sí. Lo vimos, lo vimos, lo vimos ahí desde arriba y dijimos, mira, ahí ha caído un... Mira, vente, vente. Yo estoy aquí. Desde aquí arriba lo vimos. Mira, me voy a subir al mob spawner. Míralo, ya lo veo. Ahí voy. Si pones TPL, te queco ya llegas, ¿eh? Te lo dijeron en los comentarios. ¿Lo ves allí? ¿Sabes que sí que son bichos aquí? Sí. Míralo, están cayendo. Hola, Cuchi. Hola. Mírala, ya está ella ahí que va corriendo, corriendo para matar a un pobre zombie ardiendo. Hombre. Para quitarle el sufrimiento, pobrecico mío. Bueno, a ver. Pero nos dará lo mismo, ¿eh? ¡Ah! ¡Corre! ¿Qué tiene en la cabeza? No lo sé. Que no explote, que lo quiero matar. A ver si suelta algo. Como una... Me ha dado un cachorro, un cachorro de esto. O esto solo da... Esto solo da Fallen Meteor, ¿eh? O sea, el normal. Sí. Mira cuánta experiencia, tío. ¡Ah! ¡Hala! ¡Me he muerto! ¿En serio? ¿Cómo lo has hecho? Me he caído desde muy alto. ¡Hala, tío! ¡Me cago en...! Que estoy asurriendo tus cosas, corre, vente. ¡Damelas, ladrón! No, solo tengo un... Solo tienes un qué, si yo no, aquí ya no hay nada. Pues no, pues entonces estás muerto fuera. Sí, 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 sí. Me he muerto fuera, es verdad. Porque lo único que yo tengo... Míralo, allá hay más cositas. Espérate. ¿Dónde? Ah, sí, sí. Venir. Hijitos míos. ¿Se estaban cayendo al suelo? Ponte... Ponte un... Ponte la... ¿Ya te vienen las cosas con la espada? Sí. Yo tengo tu... Tu chaquetita, ¿eh? Pero no veo nada con esta cosa, la amarilla. Tenía más cosas, yo. Tenía... Claro, todas mis herramientas y mis cositas. ¿Y dónde están? Pues no las veo, o sea... No, Agordi, mira. Aquí te voy a dejar lo que te pilló yo, sin querer. Esto... Creo que esto también es tuyo. Esto es tuyo, esto es tuyo. Ah, vale, todas estas cositas te estaba diciendo yo. Ah, vale, esto también. Y la palita, píjala. Ya me he pillado tú. Ah, vale, vale. ¿Qué dices, mujer? Voy a tener que llevar siempre un cofre conmigo para pasarte las cosas, tío. Ah, sea. Vaya tela. Bueno, ¿qué? ¿Hacemos el protector de meteoritos o qué? Qué guay. Puedo picar desde arriba y me vienen estas cositas, ¿sabes? Sí. Pues vaya, yo pensaba que nos iban a dar más cosas. A ver, ¿te parece un poco todo lo que hemos sacado de los meteoritos? Sí, pero me refiero a las cosas esas azules. Ya, eso tenemos que mirar cómo sacarlo porque es muy interesante, ¿eh? Tío, yo quiero llevarme un rinoceronte, ¿eh? Cuando hagamos el zoo. Vamos a poner un protector de meteoritos ya, venga. Sí. Un meteor shale de este, ¿no? Sí, el ese, ese. Hazlo, venga, corre. No me sale el eso. Tiene que ser en la mesa de crafteo. ¿Tenemos piedra cocinada, gordo? O sea, ¿stone? No lo sé. Tío, no tenemos. Necesito tres. Ya está. Logro obtenido. ¿Logro? Jo. Espera, no, no, no. Digo yo que sobra que ponerlo alto, alto, alto. Yo pues, ¿eh? En una de las torrecicas. Vale. La que sea la más alta. Esa de ahí. La que sea más alta, exacto. Pero me parece que es un hueca, pero bueno. Aquí, aquí, perfecto. Ponla ahí. ¿What? ¿Escuchas? Mira. ¿Ha soltado una cosa para arriba? Ah, sí, sí, mira. A ver si lo va a traer. No. ¿Cómo nos caiga un meteorito en toda la casa? Bueno, supongo que ya estaremos protegidos. ¿Y qué ponía? ¿Qué significa esto? ¿Qué dice? Mira, mira, mira. Mira, el escudo ahora mismo está al 20%. Las gemas rojas de meteoritos que caen de los meteoritos harán el escudo más fuerte. O sea, que tenemos que hacerlo al 100%. Si no, todavía tenemos, solo nos ha protegido un 20% de posibilidades. ¿Y qué hacemos? ¿Hacemos de esto y ponemos en cada torrecica? ¿O qué? No, hacemos ese mejor. ¿Cómo lo mejoramos? Voy a poner gem. Ah, mira, aquí está. Si pone gem, pone red meteor gem. Pero claro, es que... Dice, la energía de esta gema aparece que puede manipular la habilidad de los meteoritos. ¿Y esto con dónde se consigue? No tengo ni idea, mi vida. ¿Qué te apuestas que tenemos que picar un meteorito con un pico de meteorito? Hecho de meteorito. Pues hazlo. Si total, casa de estas tenemos un montón. Ya, pero nos hemos cargado dos zonas de meteoritos ya por la cara. Bueno. Madre mía, qué ruido, tío. Uy. Pues vaya, ¿no? Yo creo que es eso, princesa. Espera, voy a hacer... Voy a hacer... ¿Hazlo, por si acaso? No, no, voy a hacer... Lo que quiero hacer es una basura. ¿Dónde hay más varitas? ¿Ya te has gastado la varita? ¡Jate! ¿No hay más varitas? Sí, hay. Yo las encontraré. Que no, que gastes esa del todo, lista que lista. Pero ahí sí se me rompe por el camino. Por eso llevo otra. Pues te vas a casa y te pillas la otra. Esa gáztala. Que sí, la voy a gastar. Cacho pedazo. ¿Dónde dejo la basura, gordi? En tu cabeza. ¡Ajá! En contra. Mira aquí. Te pensabas tú que no la iba a encontrar, ¿eh? Mira, voy a plantar el dejo. Qué maravilla, tío. ¿Qué? La basura. Todo lo que no quiero lo he hecho aquí y desaparece. ¡Ajá! ¡Qué mamá! Es muy cute. Oye, ¿cuánto llevamos grabando ya? 45 minutos. Toma ya. Vale, pues venga, si quieres nos despedimos y... Y el próximo capítulo ya. Mira, esto está... Mira, ya se ha acabado una enderpearl esto. Es mature. Pues cógela. Es que la tengo que romper. Pues la rompes. Ay, va hacia ti. Plantarla otra vez. Venga, a dormir y nos despedimos. Vale, chicos, adiós. Espero que os haya gustado este capítulo. Tenemos que probar eso de los meteoritos para conseguir cosas rojas y cosas súper chulas de los meteoritos. Sí, por lo menos, mira, ya tenemos armadura y cosas guachis. Que sí, que sí, mola un montón. ¡Eh! Vamos a... Mira, 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 mira mi espadita. Mira mi espadita. ¡Ah! Te da experiencia. Y los oreberris de experiencia aquellos que nos dijeron los subs también. Sí, todo el rato estaba leyendo. Siempre se me olvida decirlo. Una chica que dice... ¡Cámeros eso verde que os da experiencia! ¡Hostia, da un huevo, eh! ¿Cuánto, cuánto, eh? Estaban cero y me he puesto un veinte. ¡Hala! ¿Ya no hay más? Pues dentro creo que había un oreberris de esos. Sí, sí. ¡Hostia, hemos llenado los dos tanques! ¿De qué? De experiencia, tío. Claro que somos dos jugadores, ¿verdad? Mira esto. ¡Guachi! Pues venga, me mordí hasta mañana. Pues me pienso comer esto. Bueno, espérate. A ver. Mira, 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 mira como, como, mía, mía. Yo creo que tengo dos, sí. Pero dejé un poquito, se tiene muchos. Ya no puedo bajar. O sea, ya no se bajan los niveles, tienes que hacer más tanques. Ya lo hacen más tanques, orden y me cao en tu menor. No hay más que vamos a pillar obsidiana ya, sin problema. Porque los tanques esos se hacen con obsidiana y paneles. Pues paneles te he hecho yo. Sí, sí, sí. ¡Guachi! Vale, pues venga, adiós. Adiós, humanos, os queremos. Qué guay el capítulo de hoy, ¿eh? Cuántas cositas hemos descubierto gracias a vosotros. ¡Me cago en todo! Así está mi gorrito como mola. Sí. Adiós. Adiós, humanos. ¡Veches! ¡Veches! Adiós. Adiós.